Miren este figurín. Sí, Gustavo Petro fue a hablar con Castaño. Yo no lo vi, estaba secuestrado, estaba por allá en otro sitio. Y después el propio Castaño me dijo que Petro lo había visitado, que él le había contado que yo estaba secuestrado y que no hizo ninguna sugerencia siquiera de labor humanitaria. Eso sencillamente fue así. Repito, pasó hace 20 años ya. Bueno, a Carlos Alonso Lucio se le olvidó contar que su secuestro solamente duró 10 días y que fue liberado gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, que coincidencialmente acompañó a Petro en ese encuentro polémico con Carlos Castaño. ¿Pero fue realmente un secuestro? Para responder esta pregunta, primero tenemos que preguntarnos quién es Carlos Alonso Lucio. Este señor ingresó al M19 cuando solamente tenía 15 años. En 1992, y después de varios años de lucha con ese grupo y posterior movimiento político, se retira y funde uno propio llamado La Alternativa. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá, en 1994 se hizo representante de la Cámara, en 1998 se va a ser senador de la República. Y bueno, aquí comienza lo interesante. Y es que en agosto del año 2000, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 30 meses de presión y fue inhabilitado de por vida por los delitos de falsa denuncia y estafa. ¿Pero por qué motivo? El contexto fue que en el año de 1992, el señor Germán Prieto, amigo del señor Lucio, le vendió ficticiamente dos locales comerciales para que los bancos le pudieran prestar dinero para sus campañas políticas. Después, el señor Lucio se las dio de vivo y no que le quería devolver los bienes a su amigo. Cuando éste lo reclamó, el conchudo lo denunció. Al principio, la pena era escarcelable, pero don Lucio huyó del país cuando se enteró que la Corte le dictó medidas de aseguramiento en 1998. Eso fue en el mes de octubre del mismo año. Se fue para Cuba a pedir asilo político. Y desde Cuba, pues, se tenía información que trabajaba conjuntamente con el ELN. De alguna manera, volvió al país en el año 2000 y en confusos hechos, pues, cae en poder de Carlos Castaño. ¿Pero realmente fue un secuestro? No, señor. El señor Carlos Castaño lo capturó con el fin de entregarlo a las autoridades porque era un prófugo de la justicia y para ello pidió la colaboración de la Defensoría del Pueblo. El 19 de julio del 2000 lo envía en un vuelo comercial desde Montería hasta Bogotá, hecho que pueden probar en los artículos del Tiempo, donde fue recibido por el Defensor del Pueblo de la época, quien lo puso a disposición de la Fiscalía del señor Gómez Méndez. Así que fue condenado de los 30 meses de prisión, pena que por el agravante de haber huido no fue escarcelable y pues que le tocó que pagar en la cárcel a Picota de Bogotá. Pero miren, eso no es todo. En el año 2011, otro prófugo del uribismo, el señor Luis Carlos Restrepo, denunció al señor Lucio, que en ese entonces era esposo de la propia Fiscal General de la Nación, la señora Vivian Morales, por haber fungido como asesor de las AUC en el proceso de paz sin la debida autorización del gobierno. Anteriormente, ya se habían presentado varias denuncias en las que los testigos de la Corte afirmaron que vieron a Lucio reunidos con paramilitares como Arias Gordo Lindo, entre otros, como también en foros donde se reunían con estos criminales y recaudaban dinero para esos fines. Supuestamente, en los años 2005, las AUC lo nombraron como delegatario para hacer una propuesta de una constituyente por su anterior experiencia con el M-19 y la constituyente del 91. Pero miren, gracias a las denuncias de un testigo llamado René Sorilla, les recuerdo que la Fiscalía también le abrió investigación a nada más y nada menos que a Velardo de Ila Espriella. Aquí en ese mismo testigo lo acusó de hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esa época, el señor de Ila Espriella indicó que sí fue testigo de la presencia de Lucio en varias de esas reuniones, pero que él fue panelista con la autorización debida del gobierno. ¿Qué pasó con esa investigación, Abelardo de Ila Espriella? Nada, pero es claro que Ila Espriella sí es afín a esos ideales criminales, más exactamente a su rockstar, el señor Mancuso. El hecho también es que el señor Lucio es un mentiroso que tiempo después se cansó de estafar y divulgar por diferentes vertientes ideológicas y adivinen qué se puso a hacer. Sí, se puso a predicar. Otro negocio. Esto con la compañía de su esposa, la antiuribista Vivian Morales. Ah no, ya no es antiuribista. Es uribista ya que apoyó a Duque en el año 2018 y le pagaron con la embajada en Francia. Recuerden que también fueron los mismos promotores del fracasado homofóbico referendo contra la opción de parejas del mismo sexo. Esta es la misma persona que indica que Petro se reunió con Carlos Castaño y que no lo quiso ayudar. Todo esto se da al marco de unas acusaciones absurdas en contra de Gustavo Petro. ¡Qué oh sorpresa! Las fuentes del genocida este se acordaron después de 30 años y después de tres campañas presidenciales y una alcaldía de Bogotá que Pablo Escobar le donó dos millones de pesos a Petro. Dos millones de dólares. Que los Rodríguez, enemigos de Escobar, también le donaron dinero. Que se reunió tres veces con Carlos Castaño. Entonces Petro es un criminal complejísimo que tiene nexos con todos los grupos. Es guerrillero, paraco, narcotraficante, mara salvatrucha, nazi, talibán, espartano, uno, romano, lomo plateado, pecho peludo. Es todo. Miren, Petro puede ser todo lo que quieran, pero nunca será como Uribe. ¡Gracias!